A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de sexto grado para mi asistente, vamos a explicar el numeral 7 que tiene que ver con el 2.5 auto evaluación de lo aprendido y esperamos que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, no hay que perder de vista de que las indicaciones nos dicen que resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Como por ejemplo, si pudimos resolver este problemita mi asistente, vamos a marcar la X aquí, donde dice que sí lo pudimos hacer. De lo contrario, pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí, donde dice que no. Si estuvimos cerca de contestarlo, ¿verdad mi asistente? Hay que marcar la X aquí donde dice podría mejorar. Y si queremos poner un comentario, pues lo podemos hacer mi asistente, no problem, como decía mi abuelito. Ahora, resuelvo situaciones como la siguiente, encontrar cuántos metros recorre un caracol en 25 minutos. Si en un minuto recorre, ahí lo tenemos. Ahora, este problema lo podemos desarrollar utilizando la regla de tres simple, o sea en este caso la directa. Pero también podemos plantearlo de la siguiente manera. ¿Qué te parece si planteamos el planteamiento operacional? Lo que nos va a ayudar a contestar esta preguntita mi asistente. Bueno, si en un minuto recorre 23 treintavo. ¿Cuánto metro recorrerá un caracol en 25 minutos? Ah, o sea que tenemos que multiplicarlo por 25. Y ahí tenemos el planteamiento operacional, lo que nos va a ayudar a contestar esa preguntita. Bueno, ahora, y nosotros aprendimos de que en este caso el numerador de la fracción va a multiplicar al número natural, que es 25, y el denominador de la fracción va a seguir siendo el mismo. Ahora, luego efectuamos dicha multiplicación. O sea, 23 por 25, 5 por 3 es 15, pongo 5 llevo 1, 5 por 2 es 10 y una que llevaba 11, 2 por 3 es 6 y 2 por 2 es 4. Luego sumamos 5, 7 y 5. Ah, me va a dar 575. ¿Entre qué? Entre treinta. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. En este momento, mi asistente, nos estamos fijando de que nos salió bien grande este número, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque aquí tendríamos que haber simplificado primero. ¿Qué te parece si mejor venimos y se lo planteamos a los chicos así? O sea, vamos a volverlo a hacer por acá. Mi asistente, dejemos esta fracción a un lado. ¿Qué te parece? Estamos explicando esto para que los chicos vean de que antes de haber multiplicado, tendríamos que haber simplificado. Porque si no, pues se les hace una cantidad grande acá y tendrían que trabajar un poquito más complicada la situación, ¿verdad? Ahora, entonces, de aquí mejor simplificamos primero. Decimos quinta, 5, quinta, 6. Ahora sí me va a quedar 23 por 5 entre 6. Y este es igual. 5 por 3 es 15. Pongo 5, llevo 1. 5 por 2, 10. Y una que llevaba 11. O sea, 115 sexto. Y obtuvimos una fracción impropia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es mayor que el denominador. O sea, o dejan la respuesta así, chicos y chicas. O lo dejan como. Bueno, a que nosotros digamos. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la división por acá? Mi asistente, 115 entre 6. Y ya estoy. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues te va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que toca a 1. 1 por 6, 6. Restamos 11 menos 6. Ese va a ser igual a 5. Bajamos la siguiente cifra que es 5. Y toca a 9. 9 por 6, 54. Y restamos 55 menos 54. Ese va a ser igual a 1. Entonces vamos a dejar la respuesta que es 19, 1 sexto. Ahora, o lo dejan así, o lo dejan así, chicos y chicas. Y estaríamos hablando de que si nos dice cuántos metros recorre, entonces estaríamos hablando que esto es que son metros. Y como lo pudimos hacer, pues mi asistente, entonces vamos a marcar la X aquí donde dice de que sí lo pudimos hacer. Como vuelvo a repetir, o dejan la respuesta así como número, como fracción impropia, o lo dejan así como número mixto. Al final, pues la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Así que chicos, ahí discúlpense, no fue la piscucha. Dejamos esta fracción así porque tendríamos que haber simplificado primero acá, que aquí lo tenemos. Por esa razón de acá nos pasamos para acá. Y aquí tenemos la respectiva solución, ¿verdad? Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.